Todo está escrito en el libro de la vida. El libro de la vida es el guión, script, escriba, que llega a nosotros a través de nuestra antena biológica o espina dorsal y que determina nuestro emprisionamiento matrix. Somos las páginas del libro de la vida porque en inglés página se dice page que es un sinónimo de sirviente. De page deriva la palabra en español paje, que era un esclavo de la edad media. Un sinónimo para la palabra columna, spine, es lomo, espalda. Todos los libros tienen un lomo, spine, que mantiene unidas todas las páginas, pages. En las escuelas se enseña a los niños a escribir, write, a través de la asignatura, signature, llamada gramática. La palabra gramática se traduce al inglés como grammar, que deriva del francés rimoire, que traducido al español es grimorio. Un grimorio es un libro de fórmulas mágicas, hechizos y encantamientos. En inglés, escritura cursiva se dice cursive writing, y en inglés curse es una maldición, un hechizo. Esta historia que es nuestra vida, está siendo escrita en cursiva, porque es una maldición, curse, para nosotros. Las páginas, pages, los pages, sirvientes, los personajes, characters, caracteres, que tenemos que representar los cuentos que se escriben en ella. Somos los actores que tienen que seguir el guión escrito, write, write, en el libro de la vida, porque un sinónimo para letra es carácter, y en inglés un character, es un personaje de una obra de ficción. Somos los caracteres, characters, personajes, personajes, de esta divina comedia, los cuales están reunidos en párrafos, paragraph, porque un párrafo es, por definición, una familia de caracteres. Esas letras, o caracteres, en el párrafo, son los personajes, characters, que conocemos como las otras personas en esta realidad grimorial matrix, holográfica. En este libro de la vida, algunos caracteres, characters, personajes, deben moverse en la línea historial antes que otros, y por eso existe una huérfana, orphan, que es una línea que queda sola al final de la hoja, y una viuda, widow, que es una línea que queda sola al principio de la página, page. La gramática es una materia, o asignatura, lo que en inglés se dice signature, que también quiere decir firma, y se puede descomponer en signature, donde sig, en inglés, es un dibujo rápido que se usa como firma. Cada carácter, character, personaje, de esta historia, nace con determinadas signatures, firma natural, o character, behavior, y es por eso que algunos personajes son aficionados, fonts, fans, de otros. Otro sinónimo para letras es fuente, font, por eso algunos personajes se convierten en las fuentes, fonts, de otros que son sus fonts, aficionados. En español, tenemos asignaturas, que son las diferentes partes de un libro o materias a estudiar. Cada asignatura divide el libro de la vida como una obra de teatro se divide en actos. Por esto, es que las cosas que hacemos en la vida se llaman actividades o acciones, o en inglés, actions. Nuestra línea historial, el guión, es recibido a través de nuestra columna vertebral, spine, que es la antena. Nuestra columna, spine, espina dorsal, es el lomo del libro, lo que mantiene juntas las páginas, pages, de nuestra vida. Somos las representaciones imaginarias de nosotros mismos, o en inglés, ourselves, que es fonéticamente igual que ourselves, o nuestras celdas, mostrándonos, otra vez, las celdas, los pods, donde estamos dormidos en la luna. Porque somos páginas, pages, sirvientes, estamos prisioneros, porque un grupo de letras o caracteres forman una frase, y la palabra frase, en inglés, se dice sentence, que es fonéticamente igual que sentencia. Somos caracteres, characters, personajes, en el libro de la vida, sentenciados a seguir renaciendo en este stage, escenario, holográfico, hasta que terminemos de pagar una deuda imposible de pagar. La deuda, death, death, o pecado, sin, que tenemos en los cielos, tal como decimos en el Padre Nuestro. Si no te gusta este libro, book, facebook, los demás caracteres, personajes, characters, que si aceptan su historia prisión, matrix, y renuevan la sentencia, sentence, todos los años, con la firme, signature, de comer su propia placenta, torta, cake, te llamarán raro, weird, y loco, crazy, y si no callas la incómoda verdad, pedirán que te registren, o booken, como re-volt-toso. Somos los personajes, characters, del teleteatro de la escena de los dioses de Saturno, porque en inglés, teatro, se dice theater, que es un anagrama de the earth, la tierra, y es fonéticamente igual que the eater, o el comedor. ¡Gracias! ¡Gracias!